Lectura del Libro de la Sabiduría Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es Hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a la muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, andaba Jesús por Galilea, y no quería ir a Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Dijeron entonces algunos de Jerusalén, no es este al que buscan para matarle, pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó. Buscaban cómo aprenderlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Yo me lo dices Gracias.